¿Qué es la Academia de Ciencias Físicas? 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 ¿Qué es la Academia? ¿Qué es la Academia de Ciencias Físicas? ¿Qué es la Academia de Ciencias Físicas? ¿Qué es la Academia de Ciencias Físicas? ¿Qué es la Academia? ¿Qué es la Academia de Ciencias Físicas? 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 se expresa así mismo gratitud al individuo del número doctora por su transitar profesional y positivo durante todo este caso finalmente la academia tiene una función intentar que sea a paso más y notado gracias juramentación de la doctora directora de la academia de ciencia física matemática y natural para el periodo 2023-2025 la cual está integrada por doctores Liliana Rodríguez, presidente, Claudia Rizano, primer vicepresidente, Flor Elen Bolchiquí, segunda vicepresidente, de la casa de Marcano, secretaria académica, Antonio Mechala Arison, tesorero, hijo de Mostana y bibliotecario. Doctor Marco Morales, por favor, inviten a los nuevos integrantes de la academia de la academia. Gracias, doctor Marcano. Luego los señores de equipo integrante de la nueva física de directora para aceptar el cubrebato de la doctora Liliana Rodríguez, la doctora Lumpa está en línea, doctora Flor Pujol, doctora Diana Marcano, Antón López Ochoa Balizo, en línea también, y el doctor Carlos está en línea también. Gracias. 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 Con estas palabras. Los invitamos a un nuevo denominador participante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.